Buenos días, positivísimos días para todos los oyentes. Otra vez, otra vez, con un poquito más de energía, por favor, un poquito. Un punch, 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 o métale un empujoncito. Con punch, punch, chitivísimos. Para todos los oyentes y televidentes que hasta ahora nos ven. La invitación es a enamorarnos de los pequeños detalles como hizo Alejandro González con Manuel. Hoy envío un saludo lleno de energía y de positivismo a todos mis callejeros, excepto para esos que cuando uno no se quiere tomar un trago le dicen o se lo toma o se lo he hecho. Se lo embuto, dicen aquí. Qué pesados. Acabo de llegar de una reunión con el alcalde donde le expuse la importancia de tolerar a los demás. Le hice una charla sobre la importancia de el tolerar. Qué verdad. El señor alcalde quedó tan convencido que ha decretado que va a poner más zonas de tolerancia en la ciudad con chicas espectaculares. Oh, qué buena noticia. Muy buena. Hoy los quiero dejar con la parábola de las dos cuchitas y el nieto bueno. Las dos cuchitas y el nieto bueno. Esta es la historia de un muchacho que tenía a sus dos abuelitas vivas y a pesar de tener dos familias numerosas, nadie se preocupaba por ellas porque ya las veían muy decaídas, despelucadas y arrugaditas. Pero este buen muchacho un día las cogió en su carro y se las llevó para la peduquería y les hizo cortar y arreglar el pelo. Qué bueno. Y las puso tan bellas que en la casa todos las cogieron a picos. Ay, qué linda, qué ternura. Qué linda historia, me gustó la historia. Qué ternura de verdad cogerlos, señor Picos. Esto nos deja una moraleja. ¿Cuál es, maestro? No importa lo arrugadas que estén, después de una buena motiladita las van a coger a picos. Cositiva. Yo escucho la calle, la calle.